Ho, ho, ho! Tropical Ford tiene los surfos preparando tu vehículo. Estos 2013 Ford C-Maxes montan tan solo $11,900. Cada uno tiene piel, botón de inicio, navegación, con viaje empezando en 31,000 millas. Ven y visita a los ayudantes de Papa Noel aquí en Tropical Ford en el bellísimo sur de Orlando. Ho, ho, ho!